Eres como el viento que no sabe lo que hacer Eres la tristeza que ha dejado en mi querer Eres una nube cuando empieza a llover Siento que tu cuerpo será parte de mi piel Marcial, pero que a mi verano Te queda siempre en un rincón Quiero volverte a ver Te llevo siempre en mis seres Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Enamorado ya estaba en hueso Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Enamorado ya estaba en hueso Déjame en silencio en tu noche de pasión Háblame del viento y fundámonos loco Quiero que tu cuerpo abra fuego en mi pasión Porque mi deseo es hacerte el amor Marcial, pero que a mi verano Te queda siempre en un rincón Quiero volverte a ver Te llevo siempre en un rincón Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Que enamorado ya estaba en hueso Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Enamorado ya estaba en hueso Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Enamorado ya estaba en hueso Bajo la lluvia tu pelo negro Cayó la noche, llegó el silencio Enamorado ya estaba en hueso Enamorado ya estaba en hueso La lluvia tu pelonte Conviviente Si te lo escribo